Este pasado 15 de mayo, la población de las sabanas disfrutó de un ambiente festivo en el cierre de sus fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador. Gracias a Dios, pues hoy nos despedimos, hasta aquí llegamos con esta fiesta hoy 15 de mayo, la celebramos desde el viernes, sábado, domingo y lunes, prácticamente cuatro días en honor a nuestro patrono San Isidro. Gracias a Dios, porque se llevaron con paz, con tranquilidad, con seguridad, agradecerle a todas las personas que participaron en las diferentes actividades en honor a nuestro santo patrono y de hecho invitándolos también para la fiesta de fundación desde ya, que son en agosto, la fundación del municipio. Feria de la economía familiar, carrera de burros, carrozas, concursos y premios en efectivo fueron parte de las actividades que se disfrutaron. A mí me gusta esta actividad, siempre he participado, porque sí, me gustan agaciosas y, bueno, estaba con sed y por eso me la tomé bien sola. Estas actividades son muy importantes en nuestro pueblo, ya que las tradiciones no se deben de perder y es muy importante de que todas participemos y es una tradición. Está bonita esta fiesta de hoy, sí, está bonito todo. ¿Pero qué nos motivó a participar? No, los 500 pesos fueron los que me motivaron. Estas actividades son promovidas por el gobierno local para que las familias puedan disfrutar de estas fiestas patronales en paz y tranquilidad. En las Habanas Madrid, Nazaret Castellón, lo que se vive.